Y familia, todos los seres humanos estamos expuestos a accidentes o complicaciones médicas, lamentablemente, incluso mientras trabajamos, lo que nos limita a seguir desarrollando nuestras actividades. A esto le llamamos incapacidad, pero para conocer más del tema nos acompaña en el foro de Sal y el Sol, licenciado Mario Rebollero. ¡Bienvenido, hermano! ¡Buen día! Fue un temazo la incapacidad, pero en realidad, ¿qué es incapacidad? Porque todos aquí pensamos diferente. Es correcto, es correcto, y para poderlo entender, tenemos que definirlo primero. Vamos a entender la incapacidad como esta situación que imposibilita al trabajador a venir prestando sus servicios, ya sea por enfermedad, ya sea por un accidente de trabajo, pero que se encuentra físicamente imposibilitado para poder trabajar, para poder laborar. Ok, oye, ¿en qué caso se puede requerir a una incapacidad? Mira, esto es muy importante, sobre todo ahora que estamos saliendo de esta pandemia del COVID, donde ya me dolió la garganta y entonces ya no voy, ya siento cierta fiebre y ya no voy. ¿Qué pasa cuando estás en tu casa ya, pero trabajando? O ya te sientes enfermo y dices, ya voy a ir. No, hay todo un procedimiento que debemos llevar a cabo. Ojo, esto es bien importante porque a veces los trabajadores, pues ya te dio el miércoles un dolorcito, ya te tomas y nos vemos el lunes, y cuando llegas el lunes te avisan que ya te rescindieron el contrato por faltas, etcétera. Entonces, es un proceso que debemos entender, que debemos interpretar, que tiene ciertos mecanismos, la autoridad real para poder otorgar una incapacidad es la autoridad de salud. En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, en el caso de los trabajadores del Estado. Entonces, es a donde tenemos que acudir para poder tener una constancia de incapacidad. Tiene que ir primero y ya después con la constancia llegas a tu trabajo y dices, sí, era cierto. Sí, finalmente, ¿quién puede determinar cuál es tu estado de salud? Un doctor, un especialista. Si el especialista, después de observarte, después de revisarte, determina que efectivamente no estás apto para prestar el servicio, ya te determinan una incapacidad de acuerdo al malestar o al impedimento físico. Ok, y abogado, ¿desde cuántos días se puede aplicar? Mira, los días dependen y son variables hasta en tanto tú puedas estar físicamente apto. Aquí vamos a tomar en consideración ciertos límites que nos marca la ley. No es para siempre, porque muchas veces ya me lastimé la mano y vámonos un año de incapacidad. O sea, tienes cierta incapacidad al año. Tienes hasta cierto límite, hablamos de 52 semanas, se puede extender incluso 26 semanas más. Pero ojo, lo importante aquí es que efectivamente estemos acudiendo constantemente al médico y en el caso de que se tenga que renovar esta incapacidad, el doctor, que es el especialista, pueda entonces extenderme esta incapacidad. Pero a ver, en esta incapacidad, me imagino, seguimos percibiendo el sueldo. Sí, ojo, la incapacidad en los primeros tres días cuando se trata de una enfermedad general, ojo, no derivado de un riesgo profesional, esos primeros tres días no los paga ni el patrón, ni los paga la autoridad de salud, nadie. Esos primeros tres días, si faltaste, pues faltaste y ya no tenemos vuelta atrás. Ojo, a partir del cuarto día, ya empezamos a tramitar este pago, esta incapacidad, y en el caso de las enfermedades generales, esta incapacidad se paga en razón del 60% del salario. Si fue derivado de un accidente de trabajo, a partir del día uno, se empieza a generar por parte del Seguro Social esta obligación. Si, por ejemplo, en el caso de maternidad, todas las mujeres que nos hacen favor de vernos, puede generarse esa incapacidad a partir del día uno en que se otorga la misma. Y te dan tres meses de incapacidad cuando estás embarazada o cuando tienes a tu bebé. Son casi tres meses, y así es. Entonces, ¿por eso el patrón paga el Seguro Social y el Seguro Social absorbe eso o no? Es precisamente esto que acabas de mencionar, importantísimo. Los patrones que nos están viendo tienen que tener a sus trabajadores en el Seguro Social. Es una obligación, porque, ojo, cuando pasa esto, y si tú no tienes como patrón al trabajador asegurado, entonces tú tienes que absorber esas consecuencias. ¿Pero que puede exigir como trabajador? Tienes todo el derecho como trabajador de gozar de los beneficios de Seguridad Social. Si tu patrón no te da Seguro Social, tienes todo el derecho de acudir ante las autoridades y denunciar el tema, porque tienes que tener, uno, atención médica, y dos, más importante todavía, el pago de las incapacidades que pudieran generarse. Mario, eres lo máximo. Gracias, Mario. ¡Felicioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Buen día!